¿Qué le pasó a Dave Bautista? Él revela la verdad. Las imágenes de Dave Bautista han generado bastante impacto. Y es que cuando salía como luchador o con su personaje Guardián de la Galaxia, él se veía extremadamente grande, musculoso, fuerte. Y ahora se le ve bastante delgado. Incluso para muchos podría estar enfermo y estar mal, muy mal. Tanto escándalo generaron las últimas imágenes de Dave Bautista que él decidió mandar un mensaje al mundo. Y es bastante épico. Me di cuenta de que cuanto más adelgazaba, mejor me sentía y mejor me veía ante la cámara y junto a otros actores. Es así que aquí deja en claro que se encuentra bien y que fue decisión propia bajar de peso porque ahora lo que quiere hacer es ser actor. Pero no un actor musculoso, sino más bien un actor con un físico normal. Y que además agradece a la gente por su cariño y su preocupación diciendo que en el internet se han llenado de teorías de conspiración y gente preocupada por su salud. Pero que está muy bien, que se siente muy bien y que se siente mejor que nunca. Tras esto la gente ha respondido que si está contento y sano es lo mejor. Aún así algunos dicen, ¿estará diciendo la verdad o está escondiendo algún secreto? Ahora yo te pregunto, ¿físicamente cómo crees que se ve mejor? ¿Musculoso o no? ¿Y crees realmente que está bien? Además, si él se encuentra bien de salud y prefiere estar delgado, hay que apoyarlo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país. Y te mandaré un saludo en el siguiente video. ¡Gracias!